Me caí No me caí Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Todavía Ah no, todavía falta, ¿verdad? Perfecto Este, aquí tengo el cañón, pero creo que es del otro lado, ¿verdad, Chushin? A ver ¿O del medio, güey? ¿El de medio? Órale Cualquiera de los tres Va Voy a medio Nada más déjame eliminar a esos enemigos Voy, 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 voy ¿Ah, ya? Perfecto Voy, ¿eh? Ay, güey Pensé que moriría Voy Todo lo que pude agarrar Nueve Diez Perfecto Ya Listo No, ¿por qué? Shushin Me matan No, 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 De atrás me estaban dando en la espalda Ajá Y valió madre ahí Hijo de su madre Puta madre Chinga tu madre ¿Cuánto tiempo tienes para reinicio? Ah ya, perfecto Ya estaba preocupado porque ya Me estaban dando en la madre Oye, bien poquito Nos faltaba Chishin Bien poquito No mames, ah hijo de su perra madre Hijo de perra Hijo de perra Muérete Ah Puta madre Ah, ya Que mala onda Que mala onda Y la neta No has podido sacarla Porque yo me he muerto Dos veces Ya lo hubiéramos acabado Ya lo hubiéramos acabado Ya lo hubiéramos acabado Te digo el pinche De lanzamamadas Perfecto Nada más déjame acabar con los Este Ah, su perra madre Me dio un buen putazo Nada más déjame acabar con los Pinches drones Y sin pedos Ay, este puto drone Estás de mi olvido Olidado El pinche drone me anda dando en la madre Bien culero Ah, su madre Ya, listo Envenenado Ya Que bonito Que bonito de ñe por enveneno Y ese güey también Ya nada más lo envenenamos Chingón Se muere el culero Ya no se puede Ya no puede Ya no puede El culero Órale Un engrama Ay Un engrama Naranja Un engrama Ay no Te vas a morir Un engrama Amarillo Vi un engrama Amarillo Y lo agarré Y pues De todos modos Es un arma Que ya tengo Una cosa que ya tengo De todos modos Así que pues vale Pero que bonito Vi un engrama Amarillo Ahí Y lo agarré Checa Checa Shushin Se recompensó Ajá Se recompensó Dices No mames Estos güey Ya llevan un putero Ahí ya Dale Salgo Para que sigan El Ah De acuerdo al tipo Ese Ahí ya Ya lo encontré Ya 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 Está envenenado Está envenenado Perfecto Ah Qué bonito Está envenenado Muérete Muérete Listo Ya se ha muerto Perfecto, voy Voy, 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 voy por los engramas Voy por los engramas Voy por los engramas Voy por los engramas, espérate ya Listo, ya Sí, ya lo maté Cuatro, tres, dos Listo, ya fue No, no te muevas Chusin, me estoy mueviendo Ya, es el último La última La última Ya es el último Chusin, ya es el último Chusin Ya, ya, ya Es el último empujón ¿Necesitas ayuda? Ah, voy para el otro lado Voy cabrón Voy para el otro lado, voy para el otro lado, voy para el otro lado Ah, qué bonita arma La amo, adoro mucho La quiero Ahí está ya el pinche Es la mejor de la vida Perfecto Voy a activarlo acá Va, eh Ah, pero creo que no Listo Listo Listo, 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 listo Son diez Diez, 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 diez Perfecto, ya ¿Ya? Todavía no Ah, qué bonito Ah, nivel de estrigo ese Perfecto, ya lo tengo Voy a activarlo Ay, güey Hijo de tu paramadre Voy a activarlo, voy a activarlo, voy a activarlo, voy a activarlo Me dices cuando ya, eh ¿Ya? ¿Listo? Ahí va Dale, 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 dale Ahí va Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ocho Nueve Diez Perfecto No Ya, no Ya no Ya 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 se murió, güey Ya se murió Ah 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 Ah